Bienvenidos hermanos a 5 minutos tu palabra dominical este domingo es domingo de ramos en todas las iglesias católicas del mundo se proclamará la pasión de nuestro señor jesucristo según el evangelio de lucas es importantísimo porque vamos hoy a reflexionar en torno a la identidad del discípulo ser discípulos en el evangelio de mateo es seguir a jesús ser discípulos en el evangelio de marcos es estar con jesús el ser discípulos en el evangelio de lucas es caminar con jesús a jerusalén y ser discípulos en el evangelio de juan es permanecer con jesús hoy al interno del relato de la pasión de cristo vamos a meditar en torno precisamente a la figura del discipulado pensemos en pedro pedro que le dice al señor señor contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte pedro se ufana de ser discípulo del señor y pedro no se conoce y que le tiene que decir jesús te digo pedro que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme y es lo que va a pasar más adelante pedro va a negar a jesucristo va a decir yo no conozco a ese hombre no conozco a ese maldito por eso al interno del relato de la pasión en lucas el detalle del canto del gallo es muy importante todas las mañanas un judío cuando escuchaba el gallo inmediatamente se ponía de pie se levantaba de la cama y proclamaba la confesión de fe más grande para un hebreo que está en deuteronomio en el capítulo 6 versículo 4 shema israel adonai el ojenu adonai ehat escucha israel el señor nuestro dios es el único señor cuando pedro en la noche de la pasión escuchando el canto del gallo tiene que confesar la fe en jesús precisamente lo niega por eso el detalle del gallo no puede pasar para nosotros desapercibido y qué hace pedro dice la palabra y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo el señor volviéndose le echó una mirada a pedro y pedro se acordó de la palabra que el señor le había dicho antes de que cante hoy el gallo me negarás tres veces pedro no confiesa a jesús pedro en vez de decir escucha israel el señor nuestro dios es el único señor pedro en vez de decir conozco a ese hombre voy con él a la cruz me adhiero a él pedro apostata de la fe lo niega reniega de cristo lo maldice y contrastando con la figura de pedro precisamente repito al interno del relato de la pasión en lucas aparecen en los otros discípulos piensen por ejemplo en simón de sirene mientras lo conducían ya jesús va con la cruz al calvario echan mano de un cierto simón de sirene que volvía del campo y también lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que le da se daban golpes de pecho y lanzaban lamentos por él aparece la figura del discípulo que está unido a jesucristo también en ese momento extremo de la pasión del dolor de la cruz del sufrimiento el discípulo y la discípula que está dispuesto que está dispuesta a caminar con jesús hacia jerusalén muy bien hermanos este es el domingo de ramos de este año en 2022 que podamos nosotros ser discípulos de jesús que podamos caminar con jesús a jerusalén es decir que podamos entrar con jesús en el sufrimiento que podamos entrar con jesús en la realidad que podamos entrar con jesús en la muerte sin avergonzarnos de la cruz estando dispuestos a confesar que conocemos a jesucristo que somos íntimos de él que somos amigos de él estar dispuestos también a derramar la sangre por confesar el nombre maravilloso y fascinante de jesús ser discípulos en el evangelio de lucas caminar con jesús a jerusalén estar unidos profundamente a él tener con él una relación y un encuentro personal un abrazo muy especial para todos y buen comienzo de semana santa y